Vuelvo a pasear después de un tiempo Y fijaros que me encuentro Que maravilla Este rosal que os tengo mostrado en mis vídeos de Youtube Que será todo un espectáculo dentro de muy poco Cuando tenga todas las rosas Fijaros que tamaño tiene Está al lado de una caseta de estas antiguas de electricidad Bueno, voy a seguir paseando Oyendo los pájaros a la orilla del niño Hasta pronto